Hey, que onda, como están? Mi nombre es David Ortiz, tengo 22 años, vivo aquí en el puerto de Veracruz. Hola, ahorita voy a hacer, ya a partir de esta, este sábado voy a empezar a hacer vlogs. Voy a hablar de varias cosas, sobre todo de problemas desde deportes, noticias, hasta cualquier cosa. Bueno, ahorita voy a hablar de este video que se, ahorita está pasando este vlog llamada la final de la Champions. ¿Y de qué se trata este vlog? Bueno, pues aquí está jugando el partido entre el Barrio de Múnich, contra el Borussia Dortmund. Ahorita está metiendo, ahorita estoy viendo la página de news.google. A ver qué se trata esta cosota. A ver quién está ganando, porque ahorita oí gol, pero no vi quién metió golazo. Ahorita está ganando, está empatando esos dos equipos, el Borussia y el Barrio de Múnich. Ya por 1-1-1, ahorita creo que va a prolongar hasta allá cuando ya se acabe el segundo tiempo, creo que va a empezar la final. Creo que va a estar el tiempo esta, o si no, la madre de todas, todas las, hasta las personas que van a empezar a producir un infarto, lo que son los penales, no manches. Bueno, eso es todo, este es un video de prueba del Borussia, y ahí nos vemos.